Hola, hola, muy feliz sábado para toda la iglesia de Los Sauces en Salta Capital. Muy feliz día mundial a los conquistadores del club Mahanaim. Mi nombre es Gabriel Beretta, actualmente estoy viviendo en Libertadores San Martín, Entre Ríos. Nací en Caleta Olivia, Santa Cruz, y estoy estudiando actualmente el profesorado universitario. Terminé la carrera de teología en el 2017, y ahí nomás en esa fecha me casé con mi esposa Adriana Crespo. Así que doble fiesta y doble alegría. Agradezco a Luciana y a toda la comisión por haberme invitado a este desafío de predicar a través de la aplicación de Zoom. Pero antes de compartir la Palabra de Dios, vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo a través de una oración. Los invito a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos tu dirección a través de la Palabra que tú dejaste a tus hijos para que podamos predicar. Que a través de ella nos muestre la alegría de ser cada día unos hijos que buscan la fe, buscan la sabiduría, la esperanza de que tú vendrás pronto a buscarnos y de ser llamados hijos tuyos. Y de también buscar a otros para que ellos también conozcan de ti. Protege a cada conquistador en el día mundial, que cada conquistador se sienta atraído a ti. Que cada conquistador tenga sus ojos fijos en ti, en las adversidades, en las pruebas, en las tentaciones. Protege a cada miembro de la Iglesia de los Saus. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mayor alegría en el cielo. Ese es el título del sermón de hoy. ¿Qué te trae alegría? ¿Qué cosas te dan alegría en esta vida? Puede ser un regalo. Puede ser una nota 10. Puede ser una comida, tu postre favorito. Puede ser cuando ganes algún videojuego. O algún juego de mesa. Puede ser cuando metas un gol. Puede ser alguna invitación a una fiesta de bodas. Puede ser Navidad. Puede ser tu graduación. Puede ser una sorpresa inesperada. O puede ser también tu cumpleaños. Estas razones de alegría que te traes a la vida. Pueden ser variadas. O puede ser también estas que te mencioné. Pero hay otras fuentes, otras razones de alegrías fugaces. ¿Cuáles son? Fuentes de alegría fugaces. Comer en exceso. Eso puede ser una alegría fugaz. Comer, 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 te da alegría. Pero a la larga te hace mal. Los chistes indecentes. Tomar bebidas alcohólicas. Fumar. Las drogas. Los juegos de azar. El juego de la lotería. Consumir pornografía. O también la adicción a los videojuegos. Estos te pueden dar alegría pasajera. Pero el fin de estas razones, digo, de estas alegrías fugaces, te traerán aflicción, te traerán frustración y te traerán vergüenza. Pero el club de conquistadores también te trae alegrías. El participar en un club de conquistadores es, para mí, hoy que hoy día soy un guía mayor, me ha traído varias alegrías. Por ejemplo, el hacer campamentos, el estar haciendo nudos, el participar de actividades, ¿no es cierto?, de estresa física, el hacer fogata, el cocinar, ¿no es cierto?, el pasar las investiduras. No sé, un montón de actividades que se pueden hacer dentro del club. Pero lo más importante es la acción misionera, que a mí me gusta en el club. Como llevar libros, como colectar alimentos no perecederos, pedir la bendición de Dios, obviamente, cuando repartimos los libros. Y también, obviamente, los camporís, que bueno, ahora por el tema de la pandemia, no se puede hacer camporís en el campo, ¿no es cierto?, pero hay formas de hacerlo mediante online. Esos son la alegría de participar, de pertenecer a un club. Hay un dicho que dice, una vez conquistador, siempre conquistador. Y ahora, mis hermanos, vamos a ir a nuestra palabra de Dios. Vamos a ver razones para estar alegres mediante la palabra de Dios. El primer versículo que buscaremos es Salmos 122, versículo 1, que allí lo tenemos en pantalla. ¿Qué nos dice? Yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa del Señor. Qué hermoso, ¿no es cierto?, saber que Dios nos hizo un santuario aquí en la tierra, y en ese santuario Dios prometió estar en medio de nosotros. Y el decir nosotros vamos a la casa de Dios, eso ya para nosotros es una alegría. El siguiente versículo está en Proverbios 15, 13, que nos dice, El corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye al espíritu. En otras versiones, Dios nos dice que el corazón alegre embellece el rostro. Qué lindo, ¿no? Para las mujeres, y bueno, para los hombres también. Hay las cremas, hay maquillaje y todas esas cosas que a la mujer la puede poner bonita, Pero la esencia, la alegría, es lo que hace que uno sea bello, sea hermoso a través de los ojos de Dios. El siguiente versículo, en Proverbios 17, 22, que nos dice, Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Qué importante es estar alegre, qué interesante es que la medicina, para estar bien, aparte obviamente de los remedios, qué necesario es estar alegre, demostrar felicidad, demostrar que nada nos decae, nada nos derriba, que nada nos deja en el suelo, que con la alegría que Dios nos da, podemos ser mejores cada día, podemos ser sanos, podemos estar sin tomar demasiadas pastillas. Por ejemplo, para la ansiedad, para la depresión, con alegría, superamos todas esas cargas negativas. Jeremías 15, 16, allí tenemos el texto, Fueron halladas tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué hermoso, podemos encontrar alegría a través de la palabra de Dios. Obviamente, no es agarrar una hoja y comérsela, no, es tener la capacidad de buscar el Espíritu Santo para que nos ilumine y poder entender la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo poder ponerlo por obra. Filipenses 4, 1, nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Alérense en el Señor siempre, alérense en la naturaleza que Dios nos creó. Debemos estar cada día felices porque Dios nos ama y Él obviamente envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Y eso es una alegría enorme que debemos tener a diario, porque si no, ¿para qué estamos en esta tierra? Muy bien, el siguiente versículo que está en Salmos 126, versículo 6, que nos dice allí, Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y volverá con cantos de alegría. ¿Se entiende este versículo? Bueno, este versículo nos quiere decir que el compartir la palabra de Dios puede ser muy difícil para algunos. Puede ser muy difícil el ir de puerta en puerta, golpear, esperar a que lo atiendan. Yo he colportado y bueno también con el Club de Conquistadores hemos ido de puerta en puerta, buscando interesados para estudiar la Biblia, pero es difícil cuando te dicen no, no quiero, no estoy interesado, soy de otra religión. Pero con el poder de Dios nosotros sembramos la semilla y cuando llega el día de la cosecha tenemos frutos, obtenemos frutos y volvemos a la casa de Dios con cantos de alegría. ¡Qué hermoso! El siguiente versículo que nos dice en Lucas, capítulo 10, versículo 20, No te alegres porque los espíritus te obedezcan, sino alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Alegría a través de la salvación, alegría a través del hecho de tener la noción de que estás haciendo bien las cosas y de que tú te vas a salvar en el día venidero. No vas a estar atrapado en este mundo, sino que vas a ser elevado al cielo o resucitado en el caso de que fallezcas. Dios te va a restaurar, te va a transformar y te va a salvar de este mundo en el cielo. En el cielo vamos a estar todos alegres porque nuestro nombre, mi nombre Gabriel, tu nombre Luciana, Juan, Pedro, Lucas, como sea tu nombre, va a estar escrito en el libro de la vida. Muy bien, y ahora, ¿a qué nos invita Dios a hacer con el regalo de la vida? Dos consejos. Buscamos en primera, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Allí está en pantalla. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto nos da a entender que es mediante el diezmo y la ofrenda. El diez por ciento de lo que hayamos ganado y la ofrenda es algo voluntario. Entonces, Dios nos, a través del regalo de la alegría que nos da, nos pide que demos el diezmo y la ofrenda con alegría. No de mala voluntad, no de mala gana, ni por obligación. Dios nos pide que demos con alegría lo que a él le pertenece. Y el segundo consejo está en Salmos, capítulo 100, versículo 2. Servir al Señor con alegría. A esto quiero llegar que Dios nos dice que sirvamos a Dios en las cosas de la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay la repartición de los libros, misioneros, por ahí en el club las tarjetas te piden ir de puerta en puerta, es un requisito. Pero no, Dios dice que sirvamos al Señor con alegría. No por obligación, sino porque yo quiero hacerlo y lo hago. Dios quiere que sirvamos con alegría. De ir a golpear las puertas, de hablar la palabra de Dios a otros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, etc. Dios quiere que demos lo que le pertenece a Dios y que sirvamos ya sea en la adoración, en un culto o en llevar personas a sus pies. La alegría que tendremos en el cielo será eterna, con los resucitados y transformados para vida eterna. Buscamos en nuestras Biblias, Isaías, capítulo 35, versículo 10, que nos dice Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermoso, ¿no es cierto? Los redimidos volverán a Jehová. Mis queridos hermanos, hemos sido rescatados del pecado y de las manos del enemigo. Qué noticia, ¿no es cierto? Qué noticia de gran alegría. Y el siguiente versículo está en Lucas, capítulo 15, versículo 6. Dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El pastor había perdido a una de las 100 ovejas que tenía y decidió buscarla hasta encontrarla. Qué hermoso, ¿no? Un pastor que teniendo 100 ovejas pierde a una y dice, capaz tengo 99, ¿para qué necesito buscar a esa única que se me perdió? Pero no, a ir por amor a esa oveja la buscó y la encontró y dijo a sus amigos, gozaos conmigo, alegraos conmigo. Qué mayor alegría sintió este pastor al encontrar a su oveja. El comentario bíblico adventista nos dice, de todas las alegrías que la vida tiene para ofrecer, ninguna se puede comparar con encontrar a un pecador perdido y llevarlo a Jesús. Qué hermoso. Así que, hoy tenemos el privilegio de tener una fiesta en la tierra y saber que hay una fiesta más grande en el cielo cuando los pecadores arrepentidos se entregan a Jesús. En minutos más, a nivel división y espero que también allí en Salta, algunos de los conquistadores se entreguen al bautismo para el perdón de sus pecados y para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, allí en el cielo, Dios va a estar tocando su cabeza, Dios va a estar siguiendo sus pasos de aquellos que decidan tomar la decisión de bautizar, tomar la decisión de bautizarse para el perdón de sus pecados. Ningún motivo de alegría en la tierra puede ser mayor que este, que tome la decisión de bautizarse, de tomar el compromiso de ser un hijo de Dios. No podemos, veremos, veremos la alegría en el rostro del que se bautiza, en los padres, en los hermanos y también en los hermanos de iglesia. No podemos imaginar la alegría en el cielo, yo me imagino a los ángeles saltando de alegría, danzando, cantando, porque un pecador aceptó a Jesús como su salvador. En Lucas capítulo 15 encontramos la historia de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Todos estos objetos y, bueno, personas se han perdido. La situación obviamente es muy triste para un padre que se le pierda su hijo, para una mujer que en ese tiempo la plata era, bueno, en ese tiempo también, perder una moneda que costaba bastante, significaba bastante para ese entonces y una oveja también, perderla era triste. Pero la historia cambia por completo cuando la oveja, la moneda y el hijo son encontrados, son salvados, reinstalados y restaurados. El resultado es, obviamente, mucha alegría, demasiada alegría, un motivo para celebrar, un motivo para hacer fiesta. Jesús cuenta estas tres historias para enfatizar que el mayor gozo ocurre en el cielo, cuando el pecador se arrepiente, cuando un hijo de Dios regresa a Jesús y cuando se acepta el plan de salvación. Hoy en día se celebran 70 años del Ministerio de los Clubes de Conquistadores en el mundo. Eso es un gran motivo de alegría hoy en día. Pero ahora es tu turno de participar en esta fiesta espiritual. La invitación de Dios es para ti ahora. Ahora, queremos orar por aquellos que aún no se han tomado la decisión de bautizarse. Pero es hoy la decisión. Hoy. Hoy tenés que tomar la decisión. Tú que te sientes la oveja perdida y necesitas los brazos del buen Pastor Jesús Jesús, para rescatarte, acércate, acércate. La invitación de Jesús es también para ustedes que necesitan regresar a la iglesia, volver a la comunión con los hermanos. Tú que como el hijo pródigo estabas lejos del Padre y necesitas volver a tu lugar aquí en la iglesia. Puede que te sientas sucio, avergonzado, temeroso de estar derrotado de nuevo. Pero nuestro amoroso Padre Celestial quiere darte nuevas vestiduras de justicia. Un corazón nuevo. Así que este es el momento para que te acerques, para llevar alegría a todos y celebrar en el cielo. Dios te está llamando. Todavía hay gente que necesita crecer en la misma iglesia. Representan estos a la moneda perdida. Dios quiere que te encuentres. Dios quiere que vuelvas a sentir el deseo de salvar a otras personas. Están un poco perdidos allí en la monotería, en la misma actividad, en la rutina y necesitan volver a sentir el toque del Espíritu Santo para poder ser activo en la testificación, llevando el Evangelio a otros. Dios, y a ti te digo que te levantes, levántate a buscar una reconsagración, un reavivamiento y unámonos todos en los momentos finales de la historia de este planeta para rescatar personas para el reino de Dios y celebrar allí en el cielo donde hay mayor alegría. ¿Te parece si hacemos una oración para terminar? Busquemos a Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta hermosa meditación, este hermoso testimonio de que tú nos has dejado en tu palabra, de que la alegría de ser hijos tuyos nos va a dar la salvación, de que vas a tener nuestro nombre escrito en los libros de los cielos. Te pido por aquellos hermanos que se están bautizando en toda la división, en todo el mundo, en este día del conquistador. Te pido Señor por aquellos que se sienten ovejas, monedas o hijos perdidos, que tú los reconstruyas, que tú los animes a entregarse a ti y que pongan todos sus talentos y sus dones para tu obra, para que tú vengas pronto a este mundo y nos salves y nos des la corona de vida. Perdona nuestras faltas, protege a cada uno de mis hermanos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan el mejor día de reposo y que nunca se olviden de sonreír, que nunca se olviden de la alegría de compartir con otros la salvación de Dios. Que Dios los bendiga.